Hace tiempo me cansé de la inmunidad feminicida, de la complicidad omisiva. Hace tiempo me cansé de que cada día sea una muerta más y de que cada día se agoten mis esperanzas. Hace tiempo me cansé. Muy buenos días, señora directora, honorable jurado calificador, maestros, compañeros y público general. Mi nombre es Darinson Rivadendera Flores y represento al tercer año de secundaria. Y es un honor para mí estar parado frente a ustedes. Y a continuación disertaré un tema que está en boca de todos los que habitamos este mundo. Una situación que cajone y que preocupa a nuestra sociedad. Un problema que, sí señores, está ensangrentando nuestro mundo. Como lo es el feminicidio. Es atemorizante pensar cómo la vida de una mujer está siendo atentada. En que un día cualquiera todos sus logros, anhelos, metas, se vayan en un abrimo y cerrar de ojos. Como un suspiro. Es indignante ver por lo que han pasado y siguen pasando las mujeres en nuestro país. Y por qué no decir del punto donde el feminicidio se está volviendo cada vez en parte de lo cotidiano. En parte de nuestra vida. Sin darle la más mínima importancia hacia el tema. Ignorando la problemática que vivieron y siguen viviendo miles de mujeres a causa de una condición de género. Si bien sabemos que existen organizaciones como la ONU. Que bien mediante comisiones podría adquirir el derecho jurídico social de la mujer. Que desde 1946 viene trabajando para promocionar el trabajo y el empoderamiento femenino. Pero además ha trabajado para lograr el respeto. Y para lograr la identidad entre ambos géneros. Pero yo me pregunto. Yo les pregunto a ustedes. ¿De verdad creen que han funcionado estos mecanismos? Pues no. En nuestros tiempos aún se sigue viviendo una gran desigualdad de género. Aún se sigue dando ese desequilibrio en lo que vivimos. Señores. Vemos con tristeza como se siguen dando esos roles o esos estereotipos. En donde la mujer tiene que quedarse en casa mientras el hombre va a trabajar. Pero lo que más me preocupa. Lo que más me alarma. Es una palabra. Una palabra de once letras. ¡Feminicidio! En 1946, Diana Russell definió esta palabra como el asesinato de mujeres. Por hombres motivados por el poder o el simple hecho de sentir posesión sobre la mujer. Así es, señores. Estoy hablando del feminicidio. Que hoy, 73 años después de ese 1946, las mujeres han tenido que luchar por sus derechos. Pero yo creo que las mujeres aún siguen teniendo miedo de salir a las calles. Por varios años, el hombre se ha sentido superior a la mujer. Y por varios años, hemos hecho que no pasara nada como si no estuviera tranquilo. Cuando los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud señalan que una de cada tres mujeres, esto simboliza al 35% de las mujeres a nivel mundial, sufren de violencia física o sexual. Pero sin duda alguna, señores, una gran parte de este 35% ocurre aquí, en nuestro país. Cada día se trata peor al género feminino. Cada día, giles de mujeres siguen siendo privatizadas de su derecho a la vida. Por el simple hecho de ser mujeres, señores, esto me preocupa. Debemos de poner un alto a este problema. Basta ya, que lo que pasa con nuestras mujeres hoy en viva, debe de acabar ya. Que lo que pasó con Jimenita, una niña de tan solo 11 años de edad, que iba a sus clases de verano en una comisaría de nuestra zona, a la salida, ella fue secuestrada para posteriormente ser ultrajada y quemada para así poder desaparecer su inocente cuerpos. Señores, esto nos debe de causar indignación. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Permitiendo que miles de mujeres sean asesinadas sin piedad alguna. La invitación que les quiero hacer es que enseñemos a nuestros hijos, a nuestras mujeres, a dejar de sentirse culpables por tener miedo a todos. A nuestros hijos, enseñemosles a ser responsables de su vida. En nuestra familia, señalemos a ese hombre violento y cuando nuestro hijo o nuestro hermano maltrate a su novia, confrontémoslo duramente. Y los chiflidos y los tirojos deben de ser rechazados duramente por el hombre en las calles. y a las autoridades deben de seguir con esa alerta de género. Esta es la invitación, señores. Esta es la invitación, compañeros. Vivamos en un país con una cultura diferente que nos permita darnos cuenta de que tanto hombres como mujeres somos iguales. Quiero finalizar mi participación con el siguiente pensamiento. Basta ya de minutos de violencia, de humillaciones, de tristeza. Las mujeres también tienen derecho a vivir tranquilas, a vivir en paz. Porque yo tengo una mamá, yo tengo una hermana, tengo a mis amigas y no quiero que nada malo les pase a ellas. Ni una amenaza. Gracias.